Vamos a conectarnos con Luis Pino, director de la carrera de psicología de la Universidad de las Américas para entender un poco también de un proceso que hoy día es también lo que nos va acompañando en toda esta reconstrucción. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a Chilevisión Noticias. Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Y ahí viene este proceso, que es enfrentar la emergencia y superarla no solo desde la reconstrucción, sino que también desde aquí, desde la cabeza. Luis, lo primero, ¿estamos en un estado para superar esta tragedia quienes se han visto afectados, sobre todo con lo que veníamos viendo en nuestro país? Sin duda, lo que se ve enfrentado acá tiene que ver con las distintas y las diversas dimensiones de las personas o de lo humano. Y un elemento de eso tiene que, a propósito de la pregunta, porque esto también abriera la reflexión, tiene que ver que sí estamos preparados en la medida que culturalmente se ha incorporado como una de las características identitarias de los chilenos, es la capacidad de levantarse. Los chilenos, además de describir otras características míticas, por lo demás, que dan sustento a la identidad, describen que somos capaces de levantarnos frente a la adversidad, y por lo tanto, desde el sentido común todo, nos describimos como seres resilientes. ¿Qué quiere decir? ¿Está incorporado en nuestros pensamientos y nuestras percepciones que hemos pasado por situaciones difíciles, complejas o catastróficas, o en algún momento de nuestra vida nos vamos a encontrar con ese tipo de circunstancias? Y más allá de cómo enfrentemos esas circunstancias, nosotros sentimos una emoción que implica que somos capaces de poder hacer frente a esa demanda imperiosa y compleja. Sí, es bastante complicado, sobre todo entendiendo que, a ver, nos ha pasado mucho anteriormente, y ahí, para ir indicando la pregunta para el siguiente bloque, eso sí, Luis, porque tenemos que hacer antes una pausa, es finalmente eso de la resiliencia, y que muchas veces parece ser que es como un deber ser resiliente, sobre todo para personas como la región de Valparaíso, que han sufrido muchos, muchísimos desastres. Pero como le decía, antes tenemos que hacer una pausa, obviamente aquí en nuestra edición de Informa de Chilevisión Noticias, a través de nuestras señales, para que también la gente se quede conectada con nosotros, un tema que es muy interesante y que de verdad también necesitamos abordarlo, como es la salud mental y esta fortaleza tal vez mental que necesitamos para estos momentos. Luis, pedimos que siga en contacto con nosotros, también a las personas que se están viendo justamente nuestras señales. Vamos a una pausa, ya volvemos con más en Chilevisión Noticias, Informa.